Amenaza el gremio cañero de tomar las instalaciones de la industria azucarera y de la financiera Unagra este viernes 25 de septiembre debido al incumplimiento de acuerdos en la compra de la cartera vencida y cobros indebidos a los productores de la vara dulce. La aseguradora está cobrando labores de cosecha cuando el acuerdo era únicamente el descuento de la póliza, mientras que el ingenio San Rafael de Pucté se niega a adquirir la cartera vencida que estaba pactada ante un notario público. La deuda de más de 1.500 productores es de más de 50 millones de pesos que no han podido cubrir debido a las pérdidas económicas que sufrieron el ciclo pasado. Como consecuencia de la extrema sequía, los cañeros estaban esperanzados en el pago del seguro de las 1.903 hectáreas siniestradas por las inclemencias del tiempo, por los cuales estarían recibiendo entre 7 u 8 millones de pesos, pero tampoco se ha otorgado. No, no, el año pasado sí nos fue muy mal, la verdad, hoy los productores de caña, pues estamos pasando una crisis económica totalmente fuerte, ¿no? Totalmente fuerte porque no hay motor económico, no hay, tenemos problemas con el ingenio por ahí, este, no nos quiere dar a vivo, ahí vamos destrabando poco a poco, productos que van a deber 3, 4 mil pesos, los están bloqueados y vamos, ahí vamos destrabándolo poco a poco. Para Notivision, Rosy Dorado.